Juan, una línea sobre Vareiro, porque vamos a tomar contacto con el gurí que va a ampliar información, pero vos desde River, ¿qué información tenés? Bueno, River está a la espera de poder cerrar el acuerdo esta semana. Saben que no es fácil, saben que Vareiro está también abocado a la selección paraguaya que quedó en la lista final de la Copa América, que ayer fue titular nuevamente en la victoria del equipo de Garnero en el último amistoso, pero todavía no está definido de qué manera River va a incorporar a Vareiro. Todas las partes creen que el acuerdo se va a dar y que Vareiro va a jugar en River, pero no hay un acuerdo definitivo, no hay un sello, no hay una firma, no hay ni siquiera un apretón de manos como para decir estas son las condiciones finales. Sí está muy avanzado y sí se está terminando de definir, pero por ahora River tiene dispuesto a abonar 3 millones y medio de dólares netos por el pase del futbolista y seguramente hacerse cargo, lo que creo que falta es de qué manera de esa deuda que tiene Necaxa con Banfield de 2 millones de dólares para que San Lorenzo finalmente pueda incorporar a Milton Jiménez. Cinco palitos y medio. Sí. Es una moneda. Pero bueno, aproximadamente. Pero bueno, los goles hay que invertir en los goles. Yo por eso digo a vos que hay que esperar, hay que esperar a ver cómo se resuelve lo del Necaxa, porque cuando uno pregunta en River te dicen que va a ser menos del monto y que hay que ver de qué manera River puede negociar, porque River tiene a Paradella en Necaxa con una opción de compra de 2 millones de dólares. Si River en vez de poner la plata puede ceder el porcentaje que tiene Paradella. ¿Por qué no? En el medio está la negociación de Paradecino que por ahora va por carriles separados. River negocia con el Necaxa esa salida a préstamo con opción de compra por el volante de 27 años, pero por ahora no se ha involucrado en Barreiro esa negociación, son dos distintas. Lo que sí está es Paradella, que tiene una opción de compra obligatoria en caso de llegar al 60% de los partidos de la temporada, que seguramente lo va a hacer, porque está en un buen presente el ex gimnasia, y eso podría ser lo que destrabe finalmente la situación de Barreiro. Bueno, todo va de la mano igual, todo va de la mano. Sí, y el que viene de la mano de Juan Patricio Balbi es el Buri Alves, porque se quiere sumar para contar la parte de la historia de San Lorenzo. L.A. ¿Cómo? L.A., Leandro Alves. Leandro Alves, el Buri Alves, G.A. o L.A., como quiera. ¿Cómo le va, Buri? Buenos días. ¿Cómo les va? Qué placer saludarlos, sí. Y siguiendo la línea de lo que viene contando Juan, sin mayores novedades desde el viernes, cuando teníamos el último contacto a lo de hoy, mucho tuvo que ver aquella derrota de River en Riestra, lo propio San Lorenzo en Santa Fe. Por ende, creo que hoy el feriado lo van a dejar pasar, pero mañana sí van a acelerar un poco más para tratar de resolverlo de Vareiro antes del fin de la semana, para que San Lorenzo ya tenga el dinero disponible, no sólo para ir a buscar a Milton Jiménez, sino también ese lateral que desvela Romagnoli, y digo que desvela porque lo de G.A.I. está a punto de cerrarse, si bien el acuerdo ya está, el día miércoles viajaría una comitiva de San Lorenzo a San Pablo para terminar de firmar todo con Palmeiras, y después ver lo de Matías Reali, que está acordado de palabra, pero falta ver la manera que San Lorenzo va a pagar por el pase del 10 del conjunto mendocino. Gurí, en el caso de Milton Jiménez, ¿ya tiene todo acordado en el contrato con la directiva de San Lorenzo? Es decir, ¿sólo falta el acuerdo en la negociación entre estos tres clubes? ¿O también tiene que arreglar el contrato con el jugador, la dirigencia? Está muy cerca de arreglar Milton Jiménez. Bien. Diría que con San Lorenzo está en un 90% avanzado. Faltaría una deuda que Banfield tiene con él para ver cómo termina eso. Si la tiene que terminar dejando en el equipo del sur, algo que suele pasar. La deuda de la deuda de la deuda. No está de moda pagar, dijo un amigo. Hay que pagar, Gurí, escúchame una cosa. Frase cabecera. Decía, habrá que ver qué pasa con esa deuda de Banfield, pero lo de Milton Jiménez y San Lorenzo cada vez se acerca más. Yo lo que me preguntaba hace un ratito, porque, Gurí, me acordé, no sé, hace dos o tres semanas atrás, cuando empezamos a hablar del nombre Vareiro y la salida de Vareiro, de este acuerdo de palabra que tenían con el jugador para que en este mercado de pase salga, vos afirmabas a ningún equipo del fútbol argentino se va Vareiro. Después vino Boca y vino River. Yo no, yo no, diría Ramón, yo no. Bueno, vos no. Se afirmaba que él no iba a salir al fútbol argentino, que su idea era jugar en el fútbol del exterior. ¿Qué fue lo que le dio River o la charla que tuvo con River o lo que tiene River, vos que lo conoces a Vareiro, que finalmente lo hace enfocarse en el club millonario? Tiene que ver con una cuestión de dinero y esto no habla bien ni mal de Vareiro. No, su trabajo. Las ofertas que había tenido por eso hasta ahora eran aquellas del Houston, que no satisfacía ni a San Lorenzo, ni a Vareiro en cuanto al contrato y después solamente han sido sondeos de Paranaense nuevamente, de Atlético Mineiro y no mucho más. Boca quizás después de River fue el que más fuerte jugó en esta cuestión de Vareiro y el dinero que River le pone arriba de la mesa para el contrato hace que el delantero termine escogiendo por ir al equipo millonario teniendo en cuenta algo que no es menor, que es el Mundial de Clubes del año venidero. Guri, empezamos con vos y después queremos la postura del mundo River con Juan. ¿Vareiro es el único jugador de San Lorenzo que puede pasar a River o también hay algo por Braida? No, no, no. Braida, la situación, ya está encaminada en San Lorenzo para firmar su contrato. No, no, por dos años, voy a explicar, por dos años va a haber una cláusula. La decisión me cuentan de alrededor de dos millones de dólares y esto es fácil. Braida y Demichelis comparten representantes, no estaba fácil la negociación con San Lorenzo, entonces tenemos que poner sobre la mesa que lo quiere River para apurar un poquito la negociación. Mirá, el Mundial te tira todo, te encanta, te dice este con este, este con este, por eso quieren hacer esto. Es así, atátele a vos. ¿Cómo, Juan? En un primer momento cuando salió, el nombre de Braida no salió ahora, salió hace varias semanas cuando todavía no tenía ni siquiera una avanzada de contrato con San Lorenzo, donde parecía más afuera que adentro, empezó a aparecer en el mundo River y como dice el gurí, se vincula directamente porque De Vicente, el representante de Demichelis, también forma parte de la representación de Malcom Braida y obviamente es uno de los futbolistas de mejor rendimiento de San Lorenzo en el último tiempo, por lo tanto no era descabellado pensar que algún club del fútbol argentino como River podría interesarse por él. Pero cuando uno preguntaba en River, desde hace varias semanas, siempre era pulgar para abajo. No estamos buscando a Braida, no estamos buscando tampoco jugadores en esa posición. Yo creo que River, por fuera de los nombres que tiene en carpeta, que vienen siendo los que venimos contando, la repatriación de Peña ya confirmada, Ledesma, Pesela, Valentín Gómez y Vareiro, como mucho podría ir a buscar un mediocampista mixto más, un delantero más, pero lateral por izquierda con Enzo Díaz y con Casco y sabiendo que está expectante de qué pasa con el lateral derecho, yo no veo con chances de que River apunte a un futbolista como Braida en este mercado. Por fuera de que digan que no, lo estoy pensando ya como un análisis de plantel para saber, bueno, a River, si estamos hablando de un delantero, estamos hablando de un defensor central, uno puede pensar, sí, bueno, tiene lógica, le falta. Pero además de descartar el nombre Braida, por ahora River no está buscando laterales en este mercado. Después habrá que ver si lo hace o no, porque a comienzos de enero la dirigencia y la Secretaría Técnica aseguraban que no buscaban ni volante central ni lateral derecho y en el análisis de la pretemporada terminaron determinando que era importante traer a Santana y a Villagra en el cierre del mercado de pases. Por eso digo, hasta ahora, hasta estos primeros días de mercado. Sí, además va a ser un mercado largo. Tenemos tiempo, muchachos, para seguir conversando sobre el mercado de pases y el fútbol argentino. Los vamos a despedir un ratito. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.